Hola, ¿cómo están mis amigos? Hay muchas personas que ya me están haciendo la pregunta si va a venir una segunda ola de coronavirus o no. Es una de las preocupaciones que muchas personas tienen y para contestar esa pregunta yo creo que lo mejor es mirarlo la historia, ¿no? ¿Qué fue lo que ocurrió en los últimos meses? ¿Qué está ocurriendo ahora? ¿Qué si vemos la historia en el 1918 cuando hubo la pandemia de la influenza, esa gran pandemia de 1918, la primera ola no fue la más catastrófica, fue la segunda ola realmente la más catastrófica y cabe la posibilidad de que nosotros pudiésemos tener una segunda ola como esa. Tenemos que partir del punto que todavía en los Estados Unidos estamos teniendo entre 30.000 y 40.000 casos al día. Eso es un problema porque eso es todavía demasiado alto. 30.000 o 40.000 casos al día. Eso quiere decir que si hubiese una segunda ola, imagínense cómo esos casos se pueden empezar a replicar de una manera bastante rápida hasta llegar a digamos 100.000 casos al día. ¿Qué es lo que no nos ha permitido disminuir esos casos que estamos viendo hoy? Número uno, el hecho de que no toda la población está utilizando máscaras, no toda la población está siguiendo las medidas preventivas en términos de el distanciamiento físico, no agruparse en fiestas o en lugares en donde hay demasiadas personas. Sabemos que todavía los restaurantes adentro son peligrosos, los gimnasios adentro son peligrosos. Y hay muchas personas que simplemente no están siguiendo esas precauciones personales y hay personas todavía que no creen en la pandemia. Entonces, ¿qué puede suceder? Lo que estamos viendo, especialmente ahora en Europa, es que en países como España y en países como Francia, la curva de infectados, de casos diarios, está subiendo de manera precipitada. Está subiendo muy rápido. ¿Por qué? Porque en esos países también las personas se han cansado del distanciamiento físico, de las medidas de prevención, quieren volver a una normalidad, han bajado la guardia y los casos están aumentando. La última vez que nosotros vimos esto, en enero, en febrero, ¿qué sucedió? Un mes, dos meses después, esas mismas curvas de contagio bien precipitadas se empezaron a ver en los Estados Unidos. Entonces, nosotros tenemos que empezar a ver qué es lo que está sucediendo en Europa para protegernos y anticiparnos a algo que pueda suceder. Vemos a España subiendo, vemos a Francia subiendo, vemos también a Inglaterra subiendo. ¿Saben qué? Eso quiere decir que nos tenemos que preparar porque la probabilidad de que venga una segunda ola es significativa. Entonces, ¿cuáles son esas herramientas que tenemos para prepararnos? Como decía el doctor Fauci, si no empezamos a practicar el distanciamiento físico nuevamente, si no empezamos a utilizar la máscara, si no empezamos a tomar esas medidas de precaución de no ir a lugares que estén demasiado concurridos, ahora como llega el frío en los Estados Unidos y todo tiende a ocurrir adentro, en los lugares donde hay mucho frío no van a haber muchas actividades fuera, todo va a ocurrir adentro, vamos a estar más vulnerables y eso va a traer una posibilidad más alta de que haya una segunda ola. ¿Todo el mundo está esperando la vacuna? Sí, estamos esperando la vacuna, pero no vamos a, la mayoría de nosotros no nos vamos a poner la vacuna, no vamos a poder ponernos la vacuna hasta el año que viene y eso es sin contar la gente que simplemente no se quiere poner la vacuna. Entonces, la única protección que tenemos hasta este momento es el comportamiento humano y así es que podemos evitar una segunda ola de coronavirus. Así que vuelvo y les digo, se los dije en enero, en febrero y se los vuelvo a decir ahora, tenemos que mirar a lo que está ocurriendo en Europa para nosotros saber lo que puede venir a donde nosotros y hacer todo lo posible por prevenirlo.